Alto escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento, lo siento en mi vida Aún más, mucho más Hola teleamigos y teleamigas La Eucaristía de miércoles 22 de junio Por el eterno descanso de Luis Jaime Rodríguez Penagos Bernardino Neira Cala Carlos Riveros Gonzalo Villamizar Jaimes Fabiola Galarza de Aranguren Analcira Beltrán Edgar Antonio Rodríguez Albarracín Roberto Arturo Quijano Galvis María Angélica Lazo Serafín Narváez Rosa Lazo Carmen y José Ignacio Roa Contreras Maximiliano Sánchez Pulido Lindelia Olaya Ramírez Los difuntos de la familia Garay Rueda Por los niños abortados El eterno descanso de las benditas almas del purgatorio Jorge Sarmiento Monseñor Teófilo Tobar En acción de gracias por el cumpleaños de Blanca Mary Mesa Paulina Majanrés de Vanegas Maximiliano Guerra Rojas Vanessa Garay Por los favores recibidos de San José La salud y bienestar de Mauricio Espina El niño Carlos Arturo Gómez Luisa Ríos Salas Esperanza Rodríguez Duarte Noelia Quiroga Marín y familia Héctor Salazar y su familia en Caldas La sanación y conversión de Alfonso Cardoso Núñez Y las necesidades de su matrimonio con Clara Ivón Carranza Tobar La vida de Ángel Antonio Garay Millán Toda la familia Gómez Garay Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Humildemente reconozcamos que somos pecadores delante de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Oremos Oh Dios, que has hecho del martirio El supremo testimonio de la fe concédenos propicio que fortalecidos por la intercesión de los santos Juan Fischer y Tomás Moro ratifiquemos con el testimonio de vida la fe que proclamamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El segundo libro de los reyes En aquellos días, el sumo sacerdote Elías dijo al cronista Zafán He encontrado en el templo el libro de la ley Entregó el libro a Zafán y éste lo leyó Luego fue a dar cuenta al rey Josías Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras Y le comunicó la noticia El sacerdote Elías me ha dado un libro Zafán lo leyó ante el rey Y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley Se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías A Hicán, hijo de Zafán A Bor, hijo de Miqueas Al cronista Zafán Y a Asayas, funcionario real Y a consultar al Señor por mí y por el pueblo Y todo Judá a propósito de este libro Que han encontrado Porque el Señor estará enfurecido contra nosotros Porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro Cumpliendo lo prescrito en él Ellos llevaron la respuesta al rey Y el rey ordenó que se presentasen ante él Todos los ancianos de Judá y de Jerusalén Luego subió al templo Acompañado de todos los judíos Y los habitantes de Jerusalén Los sacerdotes, los profetas Y todo el pueblo Chicos y grandes El rey les leyó el libro De la alianza encontrado en el templo Después, en pie sobre el estrado Selló ante el Señor la alianza Comprometiéndose a seguir Y cumplir sus preceptos Normas y mandatos Con todo el corazón y con todo el alma Cumpliendo las cláusulas de la alianza Escritas en aquel libro El pueblo entero Suscribió la alianza Palabra de Dios Te alabamos, Señor Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Y lo seguiré puntualmente Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Enséñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla de todo corazón Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Guíame por la senda de tus mandatos Porque ella es mi gozo Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Inclina mi corazón A tus preceptos Y no al interés Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Aparta mis ojos De las vanidades Dame vida con tu palabra Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Mira cómo ansío tus decretos Dame vida con tu justicia Muéstrame, Señor El camino de tus leyes Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Cuidado con los falsos profetas Se acercan con piel de oveja Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis A ver ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas O higos de los cardos? Los árboles sanos Dan frutos buenos Los árboles dañados Dan frutos malos Un árbol sano No puede dar frutos malos Ni un árbol dañado Dar frutos buenos El árbol que no da frutos buenos Se tala y se echa al fuego Es decir Que por sus frutos Los conoceréis Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dos veces nos dice el Señor Por sus frutos los conoceréis Hoy es el día de la cosecha Y entonces Todo se dispone para Recoger los frutos Con la línea del tiempo Pues cada uno Tendrá su día de cosecha Porque estamos hablando De frutos Para la vida eterna Y entonces El día de nuestra muerte Será el día de la cosecha El día en que Bueno ¿Qué realizaciones tengo? ¿Qué obras de amor, de caridad, de apostolado, de bien Pude realizar? ¿Qué proyecto de vida alcancé? Día de cosecha Pero también Día de discernimiento La primera lectura Nos habla del encuentro Del libro de la ley En el templo Y entonces lo llevan al rey Le leen Y él comprende Que hay una alianza Y entonces La ratifica La palabra de fondo Es discernimiento Hace un discernimiento De esa lectura Y se da cuenta Que el pueblo Anda mal Y entonces Llama a los sacerdotes Y Pide ratificar La alianza El próximo viernes En Colombia Vamos a Tener la celebración Del sagrado corazón De Jesús Desde la La constitución Del 91 Se abolió Esa acción De consagrar Cada año Al corazón De Jesús La patria Como acto Oficial Pues bien La iglesia Continúa Haciéndolo Porque Porque no depende De una ley Humana Sino De una alianza Divina La alianza Que realizó Santa Margarita María Alacoc Con el corazón De Jesús Y que Colombia Fue uno De los primeros Países Que como nación Aceptó Consagrarse Al corazón De Jesús Pues bueno Estamos llamados A ese discernimiento A entender Y comprender Qué significa Estar consagrado La palabra Consagrado Es Separado Para lo santo Para las obras buenas Para los frutos buenos Que nos habla el evangelio Cada uno De nosotros Como nación Está consagrado Al corazón De Jesús Algunos No les importa Influyeron En la constituyente Para que se aboliera Esa Propuesta De consagración Pero Quien lo entiende Hace el discernimiento Y mira Cómo está Su vida Respecto a la consagración Al Poder Tener Esa alianza Ese compromiso Con Jesús Entonces Discernimiento Hoy celebramos La fiesta De San Juan Fischer Y Santo Tomás Moro Ellos En discernimiento Se opusieron Al rey Enrique VIII En Inglaterra Juan Fischer Fischer Fue obispo Y fue decapitado Tomás Moro También martirizado Y Defendieron La Institucionalidad De la iglesia Frente Al abuso De Enrique VIII Respecto A su matrimonio Hoy Hoy es también El día Del abogado Porque Precisamente El patrono De Santo Tomás Moro Como defensor Abogado El que aboga El que defiende El que defiende Las obras justas Las causas Justas No el que defiende Al malhechor O si lo defiende Es para que sea justo El juicio No para librarlo Del castigo Porque si ha realizado Algo malo Debe responder Por todos los abogados Que Tienen nuestro país Y el mundo Para que La justicia Y la verdad Sean sus valores Fundamentales Y puedan ejercer Su profesión Con dignidad Amén Amén Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Orad hermanos Para que nuestro Sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acoge Padre Santo Las ofrendas que te presentamos En la conmemoración De los santos mártires Y a nosotros Y a nosotros tus siervos Concédenos permanecer siempre firmes En la confesión de tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz Y se adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Cantando Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Como haría La Virgen Madre de Dios Los apóstoles San Juan Fischer Santo Tomás Moro Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su bien enseñanza Nos animamos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Dejo Mis pasos Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Paz y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Un saludo De paz Para todos De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado De piedad de nosotros De piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted y ve qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Aquí estoy, Señor, pidiéndote enamores. Háblame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos. Dios, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. O Dios, que has enseñado el misterio de la cruz y de manera admirable en tus santos mártires, concédenos que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. Dios, gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita de las mujeres. Y bendito es el culto de tu vientre Jesús. Y bendito es el culto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, 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 Ave María Gracias por ver el video.